Las cosas que se pierden, que primero se afantasman en el comienzo de la pérdida, justamente el trabajo del duelo es el trabajo de derrotar un fantasma. Bienvenidos a mi nuevo vlog. Bueno, no hay mucho fundamento creo para lo que estoy por hacer ahora, pero me desperté y me compré un sillón. Creo que siempre quise tener en el balcón como un espacio para compartir. Y creo que en este momento de individualidad que estoy atravesando voy a tratar de compartir tiempo con Clary, que hace mucho no comparto con ella. Un poco la odio creo. Tengo que aprender a quererla un poquito más, así que le compré un sillón para leer Tomarmate. Acompáñenme a buscar un sillón a las 10 de la mañana. La traje. Estacioné como a, no sé, 5 cuadras de mi casa y tuve que traer todo esto de apartes. La verdad me sentí, no sé, Hulk creo. La traje. ¡Suscríbete! 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 Bueno, me maquillo un poco Hace mucho no lo hago Así que esta es una buena ocasión Para un poco de Make up Lo único que me preocupa un poco es que les conté Que estaba esperando un libro Y todavía no llegó Y estoy segura que va a llegar Cuando yo no esté Acá lo único que llegó son Zapatos para el auto Porque no puedo manejar con Con estos Bueno, ya llegué Y estoy bastante sobre la hora, la verdad No les voy a negar que Me cuesta un poco estar acá hoy Bueno, ya voy a negar Bueno, ya voy a negar Por suerte Acá es como que siempre tengo la posibilidad De ser más genuina que en Instagram O en TikTok Y la verdad es que no pude entrar a ver la peli Es como que me invadió Mucha tristeza en la fila Y me tuve que ir Pero bueno, lo intenté Miren Nos dieron unos Unos fibrones Para pintar El pelo de ansiedad Le pondría mi pelo la verdad Espero poder venir a verla pronto Fue una lástima No más Disney por ahora Por un tiempo Nos dieron estos pochoclos Súper lindos Y también estaban repartiendo En verdad estaban repartiendo muchas cosas Este también es un personaje nuevo Así que si van a ver la película Estos días Cuéntenme Cómo Cómo les Qué les pareció Y los pochoclos Me parece un detalle increíble Que los pochoclos Estén pintados Como la película Bueno Qué te puedo decir Hay que seguir Estén pintados Estén pintados Estén pintados Estén pintados Estén pintados Estén pintados Que los pochoclos Estén pintados Estén pintados Estén pintados Les cuento un poco Es un libro que escribo poesía hace bastante La luz me está asesinando Encontré en TikTok una recomendación de Paola Soto Y este libro se llama Toda esa distancia Mañana tengo universidad Y curso una materia que se llama Cinético Está buena porque se trata de hacer videos Y contar historias y bla Así que un poco me motiva Solo que no disfruto tanto la clase Porque no me llevo muy bien con las profesoras Son un poco complicadas y particulares La verdad por no defenestrarlas Fue una semana demasiado Difícil Tengo que averiguar un par de cámaras Para poder grabar Y supongo que el fin de semana Voy a empezar con eso Porque me toca cubrir el rol de Directora Para este trabajo práctico Así que creo que de soundtrack Para nuestro cortometraje Voy a usar la de Midsommar Porque es de terror Así que estoy recontenta Creo que si tendría que estudiar otra carrera Sería sin dudas audiovisual Me parece muy divertido O cine Miren que lindo Se llama Este creo que es uno de los que más me gustó hasta ahora Y dice Quiero un balcón que tenga vista al infinito Que parta desde ti como punto cardinal Un balcón para mirar más alto Para secarme al viento Para llorar Para que tengas a dónde huir Para asustarme Para competir con los vecinos Para conocer a los vecinos Para que yo tenga a dónde huir Para tener algo que tener Para sentirme Dios Para invitarte Para inventarte Para esperarte Para verte ir Para eso Para mí Para mi tiempo a solas Para mi miedo al fracaso Para mi colección de ruidos Para la esquina de mis flores muertas Para tener una excusa de hormigón Para ver morir a un balcón Para no tener a nadie Que se asome por la puerta Es muy lindo Eso, eso no es cierto Entonces, ¿qué? Mi gusto es muy grande Gracias por ver el video Está demasiado nublado Me hace acordar un poco Cuando fuimos a la playa Con las chicas O sea, es exactamente El mismo clima Lo que me recuerda Ay, me parece que es hora De que empieces a construir Tus propios recuerdos Tus propias anécdotas En relación a vos misma Y ya una consulta Sí Sí Reportes en los que nos enfocamos Las impresiones Los seguidores El engagement El social media can't reach Y el engagement 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 Yo para sacar este porcentaje Tengo que comparar El número Que tenemos De impresiones De este mes Con el que me dio El mes pasado Les quería mostrar Que les había prometido Que les iba a hacer Como un mini Unboxing De lo que me estuvo Llegando Que la verdad Son bastantes cosas Para el pelo Estos son de Cleno Es una marca Que me habían recomendado Bastante Y decidieron enviarme Como toda una línea De purificación Mucha hidratación Y aminoácidos Y creo que lo que más Me interesa Es que Me pusieron Como una especie De pre-shampoo Pre-lavado O sea como El paso anterior Un complejo Vitamínico Un tratamiento Que yo amo Los baños de crema Un serum Después esta marca Que se llama OEGX La habré usado En alguna que otra ocasión Solo que no esta línea No recuerdo Y me llegó el shampoo Y el acondicionador Con biotina Estos labiales Me los regalaron Pero Sé que todo el mundo Ahora los está mostrando En el TikTok Etcétera Y son los Nuevos de L'Oreal Así que Solamente les puedo decir Que probé este Que es bastante clarito Pero está bueno Hay un par de rojos Que yo soy fan De cualquier rojo En verdad Uno es un bálsamo Y el otro Es un exfoliante De labios Pensé que era una crema Para el cuerpo Porque es Honestamente Muy grande Pero es una crema Bueno Ya pasó gran parte De la tarde Y hice Bastantes cosas El día de hoy Creo que voy a dejar El vlog por acá Pero bueno Estoy de buen humor Me había olvidado Lo mucho que me gustaba Hacer videos Así que Eso Gracias por haber llegado Hasta acá Y seguramente Voy a seguir grabando Porque me encanta Aprovecho brevemente Para decir por acá Que leí todos los comentarios Que dejaron en el anterior video Y también escucharlas a ustedes Voy a dejar todo por acá Pero Gracias Por mirar Siempre mis videos Ustedes me hacen compañía Espero yo también Ser una compañía Para ustedes Los quiero mucho Y Que tengan un Hermoso día O noche Mua